Corina Corina era una mujer privilegiada por la naturaleza y ante todo por Dios ya que a más de inteligente era sensible, era muy humana era muy dada a tratar de mitigar el dolor del ser humano Prueba de ello es que creó el Instituto Nacional del Niño y la Familia Ella se preocupó, luchó muy duro para llegar a hacer realidad este anhelo materno que tenía ella este anhelo que tenía por mitigar el dolor de la niñez de las madres pobres de los hogares desposeídos llena de entusiasmo por mitigar, como dije antes el dolor la pobreza la miseria esa era Corina digna esposa de José María Velasco Ibarra a quien tuve el gusto el placer y el honor de conocerle ya que participé de momentos de momentos hermosos como era el de partir con los sobrinos, nietos de Corina y muy especialmente del menor de todos de José Lito José Lito Terán hijo de Estela de Parral de Terán viuda de Terán en aquel entonces sucede que en un gobierno anterior él fue vicepresidente de la república con Velasco Ibarra Alfredo Chiriboga Chiriboga que era casado con Marina Barriga entonces hermana de Oderay Barriga de Merino Oderay Barriga de Merino muy muy amorosa muy dada también a las obras sociales le dijo en alguna conversación a Corina que ella tenía una persona una pariente que podía darles clases de idioma nacional a los sobrinos porque tenía que darles las clases porque ellos el padre de ellos fue fue diplomático y ellos pasaron una gran parte de su niñez en la misión diplomática en otros países con otro idioma me convidaron a la casa de gobierno tuve esa suerte y ahí conocí en forma privada a toda la familia de Velasco Ibarra entonces tuve la suerte de tratarle de saber que era una mujer no solamente como se le conocía una mujer culta sino exquisitamente culta una mujer que fuera de serie así es que ella tuvo la gentileza la delicadeza de obsequiarme las obras completas del poemario que ella tenía un poemario exquisito distinguido que guardo yo en mi poder y que tuvo la bondad de dedicarme ese libro tengo aquí en mis manos este poemario donde dice para la distinguida profesora señorita Celeste Barriga con mi amistad y simpatía Corina de Velasco Ibarra y está su seudónimo ¿no es cierto? es Alma Alma Tellius esto fue el 3 de noviembre de 1969 efectivamente ahora ha pasado el tiempo y obviamente yo creo que después yo digo por mi caso también yo no sé cómo hice tantas cosas que creo que son bonitas en esta historia esta de tantos personajes y ahí es cuando uno valora mucho más cómo se siente Celeste de saber que cuenta con esta riqueza que pocas personas lo tienen o pocas personas han tenido ese privilegio de alcanzar un regalo de estos directamente de Corina Parral de Velasco Ibarra son cosas que da la vida son cosas que hoy que ya soy jubilada me llena el corazón de alegría al ver que bueno la vida me ha me ha prodigado bastantes momentos felices yo yo lo único que siento en el corazón es la felicidad y la tranquilidad del deber cumplido de haber procurado hacer algo por la juventud de nuestra patria no solamente en el campo de las materias de sociales sino que también tenía otras obligaciones que he compartido con mis colegas que todas teníamos otras cosas más que hacer todo lo recibo por la bondad divina con humildad porque así debe ser es una es una facilidad que me dio Dios para poder manifestar mis sentimientos más que la materia sentir que algo como dije antes algo por la juventud ecuatoriana siento mucha tranquilidad al momento que ya vivo los tiempos pasan y las costumbres también pasan pero lo que no deben pasar en los hogares es la formación desde la cuna eso le da le da seguridad al ser humano eso le da la seguridad a la sociedad y eso le da la seguridad a la patria de seres formados de seres que valen con valores pues no no personas que esperan todo hecho sino personas que saben luchar por la vida padres críen bien a sus hijos tenganles paciencia no hablo por ustedes sino en términos generales hijos respeten a sus padres toleren a su madre y a su padre que eso da felicidad los hijos actuales tienen otra forma de ser pero en el fondo como buenos ecuatorianos si van a sentir mucho amor por sus padres especialmente yo también tengo la suerte de de cosechar el amor de mi hijo y creo que la mayoría de jóvenes ecuatorianos actuales cuando vean a sus padres ya declinar en la vida sabrán sabrán llevarles de la mano como hicimos nosotros cuando ustedes eran criaturas el arte ecuatoriano en la música se sintió gloriosamente acompañado no solo por nuestros bates de años anteriores de generaciones como la generación de de poetas de de la generación roncada sino también de personas que siendo de otra nacionalidad amaron el ecuador le sintieron propio tanto por el hecho de ser esposa de un ecuatoriano cuanto porque el ecuador le supo acoger como una más de la patria 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 Entre floridas rejas Hay unos ojos negros Negros ojos de pena Que miran en la tarde De luces imprecisas Como pasa el amor Como pasa la vida Angostas callecitas Románticas y bellas El suspiro y la ronda Y una ronda de estrellas Balcones españoles Entre floridas rejas Hay unos ojos negros Negros ojos de pena Que miran en la tarde De luces imprecisas Como pasa el amor Como pasa la vida Cada ventana es Una bandera azul De tímida esperanza Con embrujo de siglos Se oye un canto de amor A la distancia A la distancia A la distancia Altyazoo Altyazoo Amén.